Así es esto, andamos en la calle y en el texto Un día como cualquiera me di cuenta Que nunca acabas de aprender así que intenta La mente es ilimitada, por ti a veces limitada Cada movida va bien pensada Las cosas se dieron, seguimos en el guero Todo se dio, el intelecto creció La crew poco a poco se acostumbró La camiseta sugo, que nos calle no dudo Pa' tus oídos, rap crudo Pa' ver la calle, escuela, hip hop, propio Es nuestro protesto, con la experiencia Dos maestros, calle y libro Simón bro, la inspiración Si llego, tráete la libreta, el beat, la pluma Mientras forjo, a huevo Y en breve le damos fuego Ayer, entré en un sueño muy profundo Donde el papel me llamaba Porque era mi turno Primero, no Segundo, tampoco Que duden de mí, eso me pone un poco loco En mí siempre me enfoco No hay por qué dudar, hoy es mi forma de vivir Yo nunca vine a jugar Siempre escribía, todo lo que vivía Como lo veía, pensando en cómo lo plasmaría ¿Y quién diría que esto funcionara? Pues lo que grabé hoy se quedará para mañana Nunca tuve un hada, que fuera mi madrina El papel me acogía en la noche más sombría Y yo le cantaría a la luna esta poesía Como un lobo dando serenata Con toda la jauría ¿Quién me arrullaría? El amor ya se ha marchado Quizás no, pero pa' juzgar no soy el indicado No seas discípulo de tu propio círculo El mensaje procuro colocártelo desde el mejor ángulo El mundo gira como domino y un péndulo Salgo de mi burbuja Escritura sobre mis hojas Es lo que me empuja No sé si lo entiendes A lo mejor tú dirás Simón, bros, cómo no Busca un psicólogo Pero son anti-ignorantes mis monólogos Me desahogo con el rap hardcore Con alcohol, con blues jazz y rock fuck Aunque se niegue a veces al pacifista lo ven raro A veces el que hace chistes crueles es el mejor bromista Claro, qué descaro A veces se siente que ser honrado es malo Pero al palo, por eso canto crudo A la mierda esa gente A la mierda Justicia, el racismo y el presidente Dispara balas a la cara a mi mente Soy MC y lo seré por siempre Sí, los MCs causando oasis Extasis, classic, lirisistas, extrasistema en el tracklist Voz y pista, freestyle lo que pinta La estricta cultura, guerra de arte invicta Alguien quiere ser una piedra Yo decidí ser un Big Bang Te pasma, tu teleplasma A mí hasta me da asma Controlable cerebro, inflable plástico Prisma, carismático No soy tampoco el típico Chico problemático Yo solo grito, mi típico Después de la muerte Seguiré siendo lírico Veinte años de este joven Aspirando a ser humano Escribiendo y escribiendo No consigo lograrlo, intentarlo No me va a quitar las ganas De meterme en líneas De poesía mundana Hoy solo quiero gritar Lo que mi alma dicta Venimos dos Con victoria infinita Volando al universo Con este verso Somos energía Viajando en cada texto Lo que escribo en el papel Lo demostramos Lo que escribo en el papel Pa' la calle lo lanzamos Lo que escribo en el papel Un regalo para el micro Lo que escribo en el papel Desde mi equipo lo grito Lo que escribo en el papel Lo demostramos Lo que escribo en el papel Pa' la calle lo lanzamos Lo que escribo en el papel Un regalo para el micro Lo que escribo en el papel Desde mi equipo lo grito El rap encamena sentimientos Es lo que llevo dentro Si no lo entiendes No lo lamento Al contrario Me da igual Porque haga lo que haga Siempre van a hablar, bien o mal Expreso lentamente lo que te muestra mi mente Ante el presente, lo hago sinceramente Inteligente, expresando mi talento En el rap desahogo todos mis sentimientos Me la vas escribiendo con café desde antaño Pensándome curo, pensándome hago daño El mundo es extraño, pero me las apaño En esta cultura con mis carnales desde hace años Yo que escribo en el papel, son letras que se respetan Líneas tan hermosas, con metáforas abiertas Son muchas palabras para ti, son garapatos Forzando mi garganta para aventar mi canto No hay algo más placentero Que reventar un beat como quiera y no quiero La soberbia de la fama ni la ambición del dinero Lo que digo es sincero, a otro perro con ese hueso Tú me miras raro, mientras yo lo digo Tú mientes en tu persona, yo vivo lo que escribo Los maestros me decían, ya acababa tu tarea Yo le respondía mejor que el rap, no hay ninguna escuela Loco, el micro toco sin foco, con coco sofoco Tantos, ja un poco, con envidiosos a veces me topo Y choco seguro, escucho lo que dicen, ja 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 y me la curo Para que mentir, solo digo la verdad Hacer poesia callejera es algo que a mi se me da Te lo pongo bien claro, el rap es mi vida Lo que escribo en el papel, es mera poesía Lo que escribo en el papel, lo demostramos Lo que escribo en el papel, a la calle lo lanzamos Lo que escribo en el papel, un regalo para el micro Lo que escribo en el papel, desde mi equipo lo grito Lo que escribo en el papel, lo demostramos Lo que escribo en el papel, a la calle lo lanzamos Lo que escribo en el papel, un regalo para el micro Lo que escribo en el papel, desde mi equipo lo grito ¡Suscríbete al canal!